El día de ayer, a eso del mediodía, nos llegó el proyecto de ley del crédito fideicomiso para los proyectos que tienen, que han sido contemplados, que han sido trabajados con la gente de la gobernación, el Ministerio de Planificación y las subgobernaciones. También, en horas de la tarde, a primera hora, hemos derivado ya a la comisión respectiva. Ahora, espero que la comisión haga su trabajo, que corresponde hacer, dándole celeridad, toda vez de que nos hemos reunido nosotros, antes de ayer hemos estado en la Ciudad de La Paz, hemos estado en reunión con el Vice Ministro de Planificación e Inversión Pública, conociendo el detalle de todo el trabajo técnico que se ha hecho entre la gobernación y el Ministerio de Planificación, en cuanto a estos recursos que van a venir a fortalecer el Estado a través del FNDR, a los proyectos que tienen proyectos cerrados y que tienen planillas pendientes para cerrar. Esa es la finalidad, ese es el fondo. Primeramente, se hablaba de la gobernación de 700 millones, luego se ha reducido a 400 millones y ahora ya se apunta a tres paquetes. El primer paquete es de 99 millones de bolivianos, que es lo que nos han hecho llegar la gobernación y posteriormente a este primer paquete que ha sido ya consensuado, trabajado con los subgobernadores, la gobernación, el Ministerio de Planificación, toca la tarea en el segundo y el tercer paquete para concluir y cerrar con proyectos y planillas pendientes que se tienen.